Hola, ¿cómo están? En este super resumen semanal vamos a hablar sobre el bono de 5.000 pesos que tanto se está hablando para este mes de marzo del 2022. Aparte, te voy a contar toda la verdad sobre la fe de vida, al final cuándo vuelve, cuándo hay que presentarla de nuevo. Y también te voy a hablar sobre la nueva moratoria que está evaluando ANSES para la jubilación sin aportes para todas aquellas amas de casa que nos preguntaron. Además, vamos a hacer un pedido super concreto para nuestro gobierno nacional al final del video, así que espero puedas ayudarnos y nos apoyes en este pedido. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Antes de comenzar el video, quiero decirte, y me imagino que ya te diste cuenta, que somos el mejor canal informándote sobre noticias de ANSES, porque en ningún otro lado vas a encontrar este tipo de resúmenes. Así que si querés estar siempre informado, suscríbete a este canal que es totalmente gratis. Primero, vamos a comenzar con la verdad del trámite de la fe de vida. ANSES decidió no prorrogar la suspensión al control de supervivencia. Por tal razón, el trámite sí será obligatorio para jubilados y pensionados a partir del 1 de marzo. Eso que quede muy en claro. Desde noviembre del año pasado, el organismo solicitó a los bancos que se habiliten la acreditación de fe de vida de forma digital. Y además, ahora te voy a responder una pregunta muy concreta que me la hicieron muchísimo en este canal. Pero también déjame decirte que hicimos un video específicamente cómo tenés que acreditar la fe de vida en los bancos más destacados, como son el Banco Macro, el Superviel, Nación, Santander y otro más. Así que aquí arriba te dejo el videíto. Pero muchos nos preguntaban si tenían que hacer ese trámite de fe de vida para poder cobrar con el aumento ahora en marzo. La respuesta es no. Ahora en marzo van a cobrar con su aumento sin hacer ningún trámite. Eso que quede muy en claro. Aparte, no distribuyan ni den sus datos personales. Por favor, se los pedimos. Porque hay muchos delitos con este tipo de información. Así que como les digo, van a cobrar su mensualidad sin hacer ningún trámite antes de marzo. Eso quédense tranquilos. Este trámite comienza a partir del primero de marzo para poder así cobrar sus haberes en abril. Así que lo que yo recomiendo siempre es que hagan una compra presentando su tarjeta de débito para así poder olvidarse de esto. Ahora pasamos al bono de los 5.000 pesos. En el día miércoles, la doctora Natalia Ponce de León respondió consultas previsionales en tiempo real por Crónica HD. Estuvimos buscando información sobre este tema porque vimos que se estuvo hablando y mucho. Y les digo, por favor, no se dejen engañar con otras noticias que intentan venderle, pero no es verdad. Ella aclaró que no habrá ningún bono de la ANSES en marzo del 2022. La abogada indicó que no se pagará un plus a causa de que la suba es mayor al proceso inflacionario. Así que en este canal, como te dije, siempre vas a encontrar la verdad por más cruda que sea. En marzo del 2022 ANSES aplicará así un aumento del 12,28% a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. O sea que desde el mes que viene la jubilación mínima será de 32.630 pesos y la máxima de más de 219.000 pesos. En cuanto a la UACHE y la SUAF, el monto subirá a los 6.375 pesos. De todas formas, también hicimos videos sobre jubilación y pensión. Todo, todo muy detallado. Viendo a cada una de las pensiones y cuánto vas a cobrar. Y además también un plus de la fecha de cobro de marzo. Así que aquí arriba te lo dejo y lo vas a ver recién cuando termine este video. Porque todavía falta el petitorio que le vamos a dar al gobierno nacional. Ahora hablamos sobre que ANSES evalúa una nueva moratoria para jubilarse sin aportes en este año 2022. Se trata de un proyecto de ley de una nueva moratoria para jubilarse sin aportes. La iniciativa contempla tanto a hombres como mujeres. En caso de aprobarse, muchos adultos mayores podrán tramitar una prestación en la ANSES. En el mes de julio, como sabemos, vencerá la moratoria de ANSES para mujeres. La misma permite que regularices tus aportes no ingresados desde los 18 años hasta el 31 de diciembre del 2003. Aunque hoy en día 9 de cada 10 mujeres de 55 a 59 años y 7 de cada 10 varones de 60 a 64 años no se podrán jubilar en ANSES al cumplirse la edad. El motivo por el cual no podrán iniciar sus jubilaciones porque carecen de los 30 años de aportes requeridos. Y para ayudarlas a acceder a un beneficio se lanzó este programa que te conté de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. El mismo reconoce un año de aportes por cada hijo y dos años si fue adoptado. Se dan dos años adicionales también si se percibió la AUH por 12 meses y en caso de tener un hijo con discapacidad se adiciona un año extra más. ¿Pero de qué se trata esta moratoria? Bueno, la anterior administración, o sea la ANSES que estaba con Macri, lanzó la pensión universal para el adulto mayor que es la PUAM. La misma que equivale a un 80% del haber mínimo. Al mismo tiempo los beneficiarios acceden a asignaciones familiares y la cobertura del PAMI. Pero la actual administración considera que esta prestación es discriminatoria. Es por ello que se está pensando en una nueva moratoria para que todos puedan tener igualdad de condiciones. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión respecto a esta nueva moratoria. Ahora vamos a hacer el pedido concreto para el gobierno nacional. Estamos muy firmes en el pedido de la tarjeta alimentar para nuestros adultos mayores, ya sea jubilados y pensionados de la mínima, aunque sea. Necesito por favor que me ayudes con este pedido para que podamos tener mucho más fuerza. Así que lo que te pido es que dejes un me gusta a este video y dejemos muchísimos comentarios para que podamos llegar más lejos y nos hagamos escuchar. Porque como te dije, es muy necesario la tarjeta alimentar para nuestros adultos mayores y más en la situación en la que estamos, que es para todos bastante difícil. Espero puedan apoyarme y me entiendan. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo, chau chau. ¡Suscríbete al canal!